Se te ve agotada de caminar, descansa en mi muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita, de ojos tristes Desahógate en mis brazos Para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita Sientes una línea en el corazón, ya no estás sola Muchachita, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga, junto a mi Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y hay unir, muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Nos encontramos con Dani Oliva Y Cristian Oliva Propietaria Y yo que el cuidador de Bendita ganadora en la última De los agos robos Repitiendo quinta o cuarta carrera consecutiva Felicitaciones Cristian Gracias Bueno, contanos cómo fue esta carrera Fue una carrera que abajo largó ganando Y así se fue ella Y arriba cuando la busqué Se le respondió bien Ganó fácil Bueno, ¿de ahí qué lo triunfo? Para mi papá y para toda mi familia Gracias Cristian Bueno Dani Felicitaciones a usted Este responsable de Bendita Ganador de la cuarta carrera ya Este lindo triunfo ¿No se festeja? ¿O tiene un sabor especial? No Fue lindo ya Yo Cuatro o cinco al hilo ya Y El competicio se le respondió muy bien Y bueno, se lo dedico a toda mi familia Mi papá y mi hermano Que son Están me cuidando ¿Y a quién más? Y a todos los chicos de tu vida Gracias Dani Gracias Dani Gracias Gracias Gracias